Recién terminamos una reunión con el gobernador y la directora de beneficios estudiantiles en donde el gobernador ha decidido que los beneficiarios de la beca Construyendo Sueños pasen a ser beneficiarios de la beca al mérito, es decir, esto implica que se les actualice el monto que van a estar cobrando mensualmente. Los becarios de la beca Construyendo Sueños están cobrando actualmente 20.700 pesos por mes y pasarán a cobrar 220.000 pesos, que es lo que están recibiendo los becarios al mérito. Recordemos que esta es una beca para que los chicos puedan continuar con sus estudios superiores, universitarios o terciarios. Y bueno, esta decisión se enmarca primero en la necesidad de ayudarlos, y sobre todo en este contexto, para que no abandonen sus carreras y puedan terminar. Y además porque era un pedido que venían haciendo los beneficiarios de la beca Construyendo Sueños, y así que el gobernador ha decidido dar lugar a esto y que se les actualice el monto bajo las mismas condiciones que venían cumpliendo. Esto será a partir del mes de septiembre. Previamente habrá una reunión con el gobernador, que ya lo vamos a estar convocando individualmente, y a partir del mes de septiembre empezarán a cobrar el nuevo monto los beneficiarios activos y que hasta el día de hoy han cumplido con los requisitos, es decir, que siguen estudiando una carrera universitaria, que son 314 chicos, con lo cual en septiembre ya empezarán a cobrar el mismo monto que cobra la beca al mérito, y los vamos a estar convocando para una reunión con el gobernador que será el 7 de septiembre. Lo que se les actualiza es el valor, respetando el mismo criterio que ellos venían cumpliendo. Así que, en cuanto a los requisitos, siguen siendo los mismos que tenían. Se les actualiza el valor para unificarlos y también para ayudarlos a que terminen sus estudios universitarios. En paralelo, nosotros hace unos meses enviamos a la legislatura el proyecto de ley de beca al mérito que establece la beca al mérito por ley, con lo cual en ese proyecto también será agregado esta particularidad de que los beneficiarios de la ley Construyendo Sueños van a haber actualizado también su monto de forma tal que también quede por ley. Así que eso es algo que están trabajando en el Senado, que es donde está el proyecto de ley enviado por el Ejecutivo. Sí, por supuesto, ese es el encuentro que va a tener el 7 de septiembre y que nosotros ya a partir de hoy les vamos a estar comunicando personalmente para este encuentro con el Gobernador, en donde se les hará un decreto individual que establece esta actualización del monto.